A ese ser Que un día metió la vida al darme a luz A ese ser Que día y noche me arruinaba con amor A ese ser Que sufrió por mí tanto dolor A ese ser Yo dedico mi canción A ese ser Que me hablaba con dulzura Y con ternura A ese ser Que yo amo Y admiro con altura A ese ser Que no tiene odio ni amargura Con los años que pasó Queremos un día Precioso regalo Eres tu mamá Precioso regalo El que Dios me dio Es la paciencia Es la paciencia La virtud Y el amor Que tuviste Al yo nacer Precioso regalo Precioso regalo Eres tu mamá Precioso regalo El que Dios me dio Siempre pido al Creador Y que te de más vida Que te guarde Y que te bendiga 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 A ese ser Que un día Me dio la vida Al darme a luz A ese ser Que día y noche Me arrollaba Con amor A ese ser Que sufrió Por mí Tanto dolor A ese ser Yo dedico Mi canción A ese ser Que me hablaba Con dulzura Y con ternura A ese ser Que yo amo Y admiro Con altura A ese ser Que no tiene Odio Ni amargura Por los años Que pasó Que herimosura Precioso regalo Eres tu mamá Precioso regalo El que Dios me dio Pues la paciencia La virtud Y el amor Que tuviste Al yo nacer Precioso regalo Precioso regalo Eres tu mamá Precioso regalo El que Dios me dio Siempre pido Al Creador Que te dé más vida Que te guarde Y que te bendiga Precioso regalo Precioso regalo Precioso regalo Eres tu mamá Precioso regalo El que Dios me dio La paciencia La virtud Y el amor Que tuviste Al yo nacer Precioso regalo Precioso regalo Eres tu mamá Precioso regalo El que Dios me dio El que Dios me dio Siempre pido Al Creador Precioso regalo Precioso regalo Precioso regalo Ella de su cama Le pide Le pide al Dios eterno Por sus hijos Y su hogar Y una noche Se pasa Que los nombres De sus labios De esa mujer Tan bella Llegan al trono De Dios Ella ruega Por sus almas Le pide Misericordia Oh Dios mío Ella dice Siempre guarda Luz del mar Es por eso En este día Un ángel Del cielo Se honra Y al ángel Que yo le canto Es la reina Del lugar Es por eso En este día Un ángel Del cielo Se honra Y al ángel Que yo le canto Es la reina Del lugar Madrecita De mi vida Como te amo Yo le pido Al Dios eterno En mi oración Que te guarde Y te cuide Más años Te dé de vida Y también Que allá En el cielo Te prepare Tu mansión Madrecita De mi vida Como te amo Yo le pido Al Dios eterno En mi oración En mi oración Que te guarde Y te cuide Más años Que dé de vida Y también Que allá En el cielo Te preparé Te preparé Tu mansión Madre cariño Madre cariño Felicidades Mi madrecita Felicidades 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 Con Cristo En este día Madre querida Mi madrecita Hermosa Que Dios te libre Que Dios te guarde Entre sus brazos De amor Toda la vida Cuanto lloraste Cuanto lloraste Cuanto sufriste Cuando yo anduve En el mundo Muy perdido Tus oraciones Llegaron Hasta el cielo Por eso Cristo A mi Me redimió Felicidades Mi madrecita Linda Que un día Estaremos Con Cristo En su mansión Padre querida Mi madrecita Hermosa Que Dios te libre Que Dios te guarde Entre sus brazos De amor Toda la vida Cuanto lloraste Cuanto sufriste Cuando yo anduve En el mundo Muy perdido Tus oraciones Llegaron Hasta el cielo Por eso Cristo A mi Me redimió Felicidades Mi madrecita Linda Que un día Estaremos Con Cristo En su mansión En su mansión En su mansión También Llegaron estructo Ton Soy Ay Mi 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 Am Mi 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 Si en un amor pensaré, solo pensaré en usted Usted quien lo ha dado todo, sin reproche Me ha dado todo su amor, lo llevo en mi corazón Mujer tan adorada Solo pensaré en usted, usted es un galardón Usted si vale la pena Es una sabia mujer, de todas es la más bella La dulce y tierna es mi madre Sabes una cosa madrecita Las flores que te he llevado, al día siguiente se han marchitado Es por eso que esta canción, se convierte en un ramo de flores Que jamás morirán Y así, es mi amor por ti Madrecita Solo pensaré en usted, usted es un galardón Usted si vale la pena Es una sabia mujer, de todas es la más bella La dulce y tierna, la dulce y tierna es mi madre Tus canas, tus arrugas Cuanto admiro mamá Son frutos de experiencia Señor bendice, dolor y sufrimientos Tus pasos ya son lentos El tiempo en Dios, el tiempo en ti pasó Señor bendice al ser Que a mí me vio nacer Al ser del alma mía Señor bendice A mí mamá Te amo Señor bendice Una mañana cualquiera Yo me salí de mi casa Peleando con mi mamá Ella me hablaba de Cristo Que ya dejara los vicios Por eso quise marchar Si regresara ese tiempo Y yo pudiera contarle Que aquellas sabias palabras Que nunca quise escuchar Me habrán librado del llanto De vicios y otros caminos Por los que yo caminé Me habrán librado del llanto De vicios y otros caminos Por los que yo caminé En una tarde nublada Pasados algunos años Pasados algunos años Que yo quería contarle Que aquellas sabias palabras Me llevaron al Señor Pero llegué ya muy tarde, mi madre ya había muerto Solo encontré a un moño negro en aquella casa vieja Donde mi madre murió Solo encontré a un moño negro en aquella casa vieja Donde mi madre murió